¿Qué tal amigos? Estoy muy emocionada de mostrarles el behind scenes de Esperándote y pues bueno, aquí están unas fotografías de la junta que tuve con Fantasma Félix ya que fue con ellos con quien realicé mi video y la verdad que no pude grabar nada porque estaba como muy metida en todas las decisiones que íbamos a tomar, teníamos el tiempo súper corto este video lo grabamos en un día y tuvimos solo un fin de semana para definir la idea de cómo iba a lanzarse el video y pues bueno, les voy a enseñar algunas cosas que viví durante el proceso de la grabación del video y espero les guste muchísimo Hoy voy a ver ropa porque el lunes es la grabación del video de Esperándote Estoy muy nerviosa porque no sé qué me voy a poner y vine aquí a cuarto 18-90 No encuentro nada No sé qué voy a hacer Hay demasiadas cosas pero no como lo que estoy buscando Ay, sí hay un chingo de ropa pero como que no hay lo que estoy buscando La idea que yo tenía era como la paleta de color muy definida Amarillo, rosa y azul No hay como el color que estoy buscando exactamente Creo que encontré algo Esto me gusta Esto definitivamente me gusta Lo voy a probar Terminé por comprar otra cosa No les voy a enseñar nada Quiero que sea sorpresa Ahorita voy a ir a otra tienda Voy a ver qué pedo con esa tienda Algunos centímetros más tarde Ahora caminé hasta Girls Up Me los llevo, son míos Muy bien, pues bueno Aquí tengo algunas prendas Que creo Que creo que pueden quedar Necesito moverlas Y probármelas Hay demasiadas cosas muy hermosas aquí La neta que Vean este lugar Perfecto Está hermoso Después de ir a cuarto 18-90 Pasé a Girls Up Que es una tienda que está en Barrio Antiguo Y después de ir a Girls Up Me pasé a una tienda De una gran amiga Que se llama Nia Ella tiene una tienda Que se llama Bargains Me han tirado mucho carro Porque no sé cómo se pronuncia Y la verdad No me he detenido A saber cómo se pronuncia En el Museo Louvre Louvre de Paris Pero bueno Les voy a dejar algunas tomas De lo que fue Son muy pocas Porque no pude grabar mucho Pero aquí está Ya terminé Andrea Ya quedó la opi Ya quedaron varios Y estoy muy cansada Cansada de comprar Es que este pedo está cabrón Porque vamos a grabar el lunes Y el lunes es dentro de dos días Pero estoy contenta Porque encontré más o menos cosillas Me encanta comprar ropa Me encanta medirme todo Todo lo que me gusta ¿Quién es su proyecto? Síganla en Instagram Ok Sí amigo Estoy a un día Pero no son dos días Y el lunes es la grabación oficial De el video De Esperándote Y todavía me falta ver otras tiendas Todavía me falta checar la tienda de Bremur Y les voy a enseñar Qué fue lo que yo compré Pues bueno Estoy desde la comodidad de mi casa Ahorita estoy planchando los outfits Bien Esto es lo que prácticamente Me voy a llevar mañana En mi bolsa Está el termo Tengo mis cubiertos Cargadores Prácticamente Esto es lo que me voy a llevar Llevo mi libreta de ideas Llevo mis audífonos Lápices Sí Crema Siempre cargo con mi cepillo de dientes Cargo con crema Esto es un poco de perfume Estos los compré en Miniso Están increíbles Me encantan Siempre lo llevo uno de estos Para labios partidos La verdad que con el calor Está horrible Llevo de estas toallitas También que son como toallitas faciales Y pues son individuales Entonces puedes cargar con dos o tres de estas Solo para el rostro Y estas Son para Cualquier uso Está muy padre Llevar estas cositas En la bolsa Ahora bien ¿Qué va a pasar con la ropa? Porque hay unas prendas Que no las puedo Llevar así Nada más Tengo algunos de los zapatos ¿Listos? Vamos a empezar a empacar Música Yo guardé todo Una funda para guardar cosas Y no quería Dormirme sin Ponerme esto Voy a levantar como a las 6 También es de Miniso Compré todo en Miniso Es como un Waldos Pero japonés Soy super fan de los Waldos Me encantan Para las personas que no saben que es un Waldos Es como una tienda donde venden cosas A un solo precio O precios como muy baratos Me encantan ese tipo de tiendas Bueno, ya me voy amigos Una deuda con la sociedad más tarde Vamos a grabar en el Yopoyo Llegaron 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 No lo quiero interrumpir Pero ahí está Isaac Él es el que va a estar En la dirección del video Ustedes no pueden ver esto ¿Tú tienes mi máquina del tiempo? ¿Tú tienes mi máquina del tiempo? Estuve cosiendo esto toda la noche Ah, son súper bonitos ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para Fantasma Film. ¡Te encantan! ¡Gracias! ¡Buena hora de ir chicas! ¡Muchas gracias a todos chicos! Esta es una de las experiencias más chidas que he vivido y la verdad no quería pasar sin mostrarles un poquito de lo que viví. Tuve la oportunidad de trabajar con gente muy profesional y estoy muy agradecida por tener esa oportunidad. Si no han visto mi video, búsquenlo como Esperándote, René, en mi canal o pónganlo en YouTube. Compártanlo con sus amigos y pues bueno, les mando un gran beso y muchísimas gracias a todos los que están viendo este video.